¿Quién fue Anna Frank? Annelies Marie Frank, conocida en español como Anna Frank. Nació en Frankfurt el meno el 12 de junio de 1929. Fue una niña alemana con ascendencia judía y es mundialmente conocida debido al diario de Anna Frank. Se trata de la edición de su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia y cuatro personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la segunda hija de Otto Heinrich Frank, 1889 a 1980, y Edith Hallender, 1900 a 1945, una familia de judíos alemanes. La familia vivía en una comunidad asimilada de ciudadanos judíos y otros que no lo eran, los niños se criaban con amigos católicos, protestantes y judíos. Los Frank eran judíos reformistas, también llamados progresistas, mantenían muchas tradiciones de la fe judía, pero no se ceñían demasiado a los preceptos. De sus padres, la creyente era Edith. Otto, que había participado como teniente del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y ahora era empresario, se ocupaba más de la formación de sus dos hijas. Disponía de una amplia biblioteca privada y animaba a las chicas a leer. A Anne la comparaban continuamente con su hermana Margot, tres años mayor que ella, y a quien se la tenía por bondadosa, ejemplar y discreta, mientras que Anne tenía muchos intereses y era extrovertida e impulsiva, se sentía en desventaja frente a Margot. Antes de que la política antijudía de los nacionalsocialistas sembrara el desasosiego en su vida y acabara por destruirla por completo, Anne vivía en Frankfurt una vida plácida con su familia y sus amigos. Tuvo ocasión de visitar a Alice Frank, su abuela paterna, en Basilea. Según el relato de su primo Bernard, era una niña que no paraba de reír. El 13 de marzo de 1933, unas pocas semanas antes de la toma del poder por parte de Hitler, el INSTAP alcanzó la mayoría en las elecciones municipales de Frankfurt, e inmediatamente hubo manifestaciones antisemitas. Otto Frank se dio cuenta de los grandes problemas que se les venían encima. El mismo año, Edith se mudó con las niñas a Quisgrán a casa de su madre. Al principio, Otto se quedó en Frankfurt, pero luego le ofrecieron montar en Ámsterdam una sucursal de Opecta, una empresa alemana. Y él se fue a los Países Bajos a poner en marcha los negocios y preparar todo para la llegada de su familia. Los Frank perdieron allí su ciudadanía alemana por aplicación de la ley sobre los ciudadanos del Reich. Exilio en Ámsterdam En 1934 la madre de Anne se trasladó con sus dos hijas a Ámsterdam, donde su marido Otto llevaba ya varios meses preparando sus negocios y la futura vida de su familia. Se fueron a vivir a un barrio nuevo al sur de la ciudad, Rivierenburg, donde ya se habían instalado numerosas familias judías procedentes de Alemania que se sentían más seguras en los Países Bajos que en lo que era en realidad su patria. En el exilio, los padres continuaron preocupándose por la formación de sus hijas. Margot iba a una escuela pública y a Anauna Montessori, también pública. Margot tenía estupendos resultados en matemáticas y a Anne se le daba bien la lectura y la escritura. Una de sus mejores amigas, Hannah Goslar, a quien llamaban a Nelly, contó posteriormente que Anne a menudo escribía en secreto y no quería decir nada del contenido. Sus recuerdos dieron lugar a un libro de Alison Leslie Gould, publicado en 1998. Otra amiga, Jacqueline Van Maarsen, también relató algunos años después sus vivencias con Anne. En el verano de 1935 y 1936 Anne pasó unas vacaciones despreocupadas con su tía abuela en Suiza y también hizo amistades allí. A partir de 1933, Otto Frank estuvo a cargo de la sucursal holandesa de la empresa alemana Opecta. En 1938 fundó junto con su amigo Germán Van Pels, un carnicero que también había huido con su familia judía, otra empresa dedicada a la venta de especias. Otto hacía grandes esfuerzos por asegurarse unos ingresos, pues fue testigo de cómo el banco de su padre, que ya había salido debilitado de la crisis económica mundial de 1929. Fue expropiado por los nacionalsocialistas. En 1939 la abuela de Anne, madre de su madre Edith, se mudó a Ámsterdam con los Frank y se quedó con ellos hasta que falleció en 1942. Su familia se enteró, de primera mano. De la manera tan despiadada en que actuaban los nacionalsocialistas por el hermano de Edith, Walter Ollander, a quien detuvieron en la Noche de los Cristales Rotos y llevaron al campo de concentración Sachsenhausen. Antes de permitirle viajar a los Países Bajos con una autorización especial. Sin embargo, Otto Frank mantenía su optimismo, incluso tras enterarse de las sinagogas incendiadas. Calificó este suceso como un ataque de fiebre que haría entrar en razón a todos los participantes. Pero su esperanza se trocó en miedo cuando, en septiembre de 1939, el ataque a Polonia hizo estallar la Segunda Guerra Mundial. A los judíos exiliados les preocupaba la amenaza que el ansia de expansión de Hitler podía suponer para los Países Bajos, los cuales intentaban mantenerse neutrales. El 10 de mayo de 1940, la Wehrmacht alemana atacó y ocupó el país. Las tropas neerlandesas se rindieron y la reina Guillermina huyó a Londres, donde se exilió. Enseguida quedó patente que a los judíos residentes en Holanda les esperaba el mismo destino que a los de los otros territorios ocupados. Otto y Edith Frank vieron que ya no podían ocultarles a sus hijas la situación política. Hasta entonces, los padres habían intentado mantenerlas al margen y simular una cierta normalidad, pero ahora Ana estaba hecha un lío. Su carácter combativo la solía llevar a no plegarse, estaba acostumbrada a imponer sus puntos de vista. Otto intentó varias veces que le concedieran asilo en Estados Unidos o en Cuba, entre otros con la ayuda de su amigo Nathan Strauss, quien tenía contactos con la primera dama Eleanor Roosevelt, pero no tuvo éxito. Cada vez había más leyes, anti-judíos, les quitaban sus derechos. Se les excluía de la vida social y de todas las instituciones públicas. Para Ana, que coleccionaba con entusiasmo fotos de las estrellas de Hollywood, fue especialmente duro que le prohibieran ir al cine. Tuvo que ir a una escuela especial, el liceo, lo cual supuso separarse de muchos amigos. Todos los judíos estaban obligados a acudir a que los registraran, a ellos y después incluso a sus bicicletas. Cuando se les hizo llevar la cruz judía, muchos neerlandeses se solidarizaron con ellos. Pero por otra parte se constituyó un partido nacionalsocialista neerlandés. Para proteger a su empresa de las estrictas inspecciones a las que se la sometía, Otto Frank le cedió la dirección, sobre el papel, a dos colaboradores suyos que eran Arios. Al cumplir 13 años. El 12 de junio de 1942, Ana recibió de regalo un pequeño diario, un cuaderno cuadros rojos y blancos que ella le había señalado a su padre en un escaparate unos días antes. Ese mismo día, Ana comenzó a hacer anotaciones en lengua neerlandesa, describiéndose a sí misma y a su familia. Así como su vida diaria en casa y en el colegio. El escondite en la casa trasera. Otto Frank había preparado un escondite en la parte trasera de la empresa, en el número 263 de Prinsengrach, como le había sugerido uno de sus colaboradores. El edificio principal cerca de la iglesia Westerkerk no llamaba la atención, era viejo y típico de ese barrio de Amsterdam. La casa de atrás era una construcción de tres plantas unida a la fachada posterior del edificio principal. En el primer piso había dos habitaciones pequeñas con baño y WC, por encima una habitación grande y otra pequeña, y en esta última había una escalera de mano que llevaba a la guardilla. En total eran unos 50 metros cuadrados. Delante de las oficinas había un pasillo, en el cual, oculta tras una estantería de libros, una puerta se abría hacia una escalera empinada que llevaba a la casa trasera. Otto Frank le había pedido ayuda, anteriormente, a su secretaria Miepguis, de soltera, Gemín Santroschitz. Si bien ella tenía que contar con ser castigada en caso de que fueran descubiertos los judíos escondidos, accedió y asumió una difícil responsabilidad. Junto con su marido, Hank Gies, los colaboradores de Otto, Kugler y Claymen, así como B.B. Bosquich, ayudó a los habitantes de la casa trasera. La situación de la familia Frank se tornó aguda cuando el 5 de julio de 1942 Margot Frank recibió una llamada de la Unidad Central para Emigración Judía en Ámsterdam, que ordenaba su deportación a un campo de trabajo. Si Margot no hubiese acudido, habrían detenido a toda la familia. A raíz de la llamada, Otto Frank decidió trasladarse antes de lo previsto al escondite con su familia. Como los judíos no podían utilizar los transportes públicos. Tuvieron que caminar varios kilómetros desde su casa hasta el refugio, portando cada uno todas las vestimentas que podía, dado que no debían correr el riesgo de ser vistos con equipajes. Al día siguiente, el 6 de julio, empezó para toda la familia una vida oculta. Ya que parecía imposible huir de los Países Bajos, ahora ocupados. Helmut Silberberg, amigo de Anna, fue a visitarlos a su casa y se encontró con que ya no estaban. Para disimular, la familia había dejado desordenada su vivienda anterior. Y habían abandonado un papel del que se podía deducir una huida repentina a Suiza. Una semana más tarde, la familia Van Pels entró también en la casa trasera, como hizo después en noviembre de 1942 el dentista Fritz Pfeffer. Inicialmente, tenían la esperanza de recobrar la libertad al cabo de unas pocas semanas, pero pasaron más de dos años escondidos allí. Durante todo este tiempo no pudieron salir a la calle, y tenían que tener cuidado de no hacer ruidos que se pudieran oír desde fuera. El ambiente era tenso, y los refugiados vivían con miedo e incertidumbre, lo cual daba lugar a continuas tensiones. Los conflictos personales se hacían cada vez más visibles. A Anna le molestaba tener que compartir la habitación con Fritz Pfeffer y ver su privacidad limitada. Ella a menudo discutía con su madre, cada vez más desesperada, lo cual chocaba con la manera de ser de la hija, y Otto intentaba que recuperaran la calma. Para Anna fue especialmente difícil pasar su adolescencia, época caracterizada por una actitud rebelde. Encerrada con sus padres y obligada a adaptarse a ellos. Miepkis no solo traía alimentos, sino también noticias de la guerra. A mediodía, los ayudantes comían junto con los refugiados, y al final de la tarde, cuando los otros empleados de la empresa habían abandonado el edificio, Anna y los demás podían acudir a la casa principal, donde escuchaban la BBC. Las noticias eran preocupantes, el 17 de julio de 1942 salió el primer tren con destino al campo de concentración de Auschwitz, y se privó a los judíos de la nacionalidad. Anna leyó muchos libros durante este tiempo, que le sirvieron para mejorar su estilo y convertirse en una escritora autónoma. Su habilidad para la escritura fue aumentando, al igual que su confianza en sí misma como autora. Ella tenía sus dudas sobre si Otto realmente amaba a Edith. Sospechaba que se había casado con ella por mera conveniencia. Anna, por su parte, comenzó a interesarse por Peter Van Pels, un chico al que inicialmente había descrito como tímido y aburrido. Pero la relación terminó tras un episodio de pasión. Del diario también se desprende que Anna estaba al tanto de las deportaciones y del dinero que ofrecían de recompensa por delatar a judíos. A finales de julio, se les unió la familia Van Pels, Van Dangerman, August y Peter de 16 años, y más tarde, en noviembre. Llegó Fritz Pfeffer, Albert Tassel, dentista y amigo de la familia. Anna escribió sobre lo bueno que era tener otras personas con quienes hablar, pero las tensiones rápidamente se presentaron en este grupo de personas que debían convivir confinados en este escondite. Luego de compartir su habitación con Pfeffer, Anna terminó por considerarlo insoportable. Y se peleó con August Van Pels, a quien consideraba fuera de sus cabales. Su relación con su madre se hizo difícil también y Anna escribió que sentía tener poco en común con ella por ser su madre demasiado abstraída. Algunas veces discutió con Margot. Y escribió sobre un lazo inesperado que se había desarrollado entre ellas, aunque a quien se sentía más cercana era a su padre. Tiempo más tarde, también comenzó a apreciar la gentileza de Peter Van Pels, y hasta llegaron a tener sentimientos románticos. Anna pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y estudiando, al tiempo que continuaba escribiendo en su diario. Además de narrar los hechos transcurridos, Anna escribía sobre sus sentimientos, creencias y ambiciones, temas de los que no hablaba con los demás. Al sentirse más segura sobre su forma de escribir, al mismo tiempo que crecía y maduraba, trataba temas más abstractos, como sus creencias en Dios, o sobre cómo definía ella la naturaleza humana. Anna escribió regularmente hasta su anotación final, el 1 de agosto de 1944. Anna. Su familia y los acompañantes fueron arrestados por la gruña Polisei, Policía Verde, el 4 de agosto de 1944 y un mes después, el 2 de septiembre, toda la familia fue trasladada en tren de Westerbork, campo de concentración en el noreste de los Países Bajos, hacia Auschwitz. Viaje que les llevó tres días. Mientras tanto, Miep Gisib y Pibos Quigl, dos de las personas que los habían protegido mientras estuvieron escondidos, encontraron y guardaron el diario y otros papeles de Anna. Desde su captura. Se creyó que la familia fue delatada por un colaborador de la Gestapo, mientras que otras investigaciones afirmaban que el descubrimiento de los ocupantes fue casual. Ya que los agentes de las SS estaban investigando delitos de empleo ilegal en el edificio y que la persecución de judíos no era su objetivo. En 2022 un equipo de investigadores internacionales, entre ellos el agente jubilado del FBI Vince Pankoke, llegó a la conclusión de que es muy probable que el notario judío Arnold Vandenberg fuese quien delatara el escondite de la familia Frank, en lo que habría sido un trato con los nazis a cambio de garantizar la seguridad de su propia familia. Si bien algunos historiadores han puesto en duda esta teoría, Anna, Margot y Edith Frank, la familia Van Pels y Fritz Pfeffer no sobrevivieron a los campos de concentración nazis, aunque Peter Van Pels murió durante las marchas entre campos. Margot y Anna pasaron un mes en Auschwitz-Tosvirkenau y luego fueron enviadas a Vergen-Belsen, donde murieron de tifus en marzo de 1945, poco antes de la liberación. Solo Otto logró salir del holocausto con vida. Miep le dio el diario, que él editaría con el fin de publicarlo con el título diario de Anna Frank, y que finalmente ha sido publicado en más de 70 idiomas. El memorial en honor a Anna y Margot Frank está ubicado en el lugar donde se hallaba la fosa común correspondiente a la barraca donde murieron. En el campo de concentración de Vergen-Belsen. Entrada al escondite, detrás de una biblioteca. El bloque de apartamentos en la Mervé de Plain donde la familia Frank vivió desde 1934 hasta 1942. Estrella de David del tipo que todo judío estaba obligado a portar durante la ocupación nazi. Fachada principal del edificio Pecta, izquierda, en la Prinzengracht. Las oficinas de Otto Frank se encontraban al frente del edificio y la H-T-Ruiz se encontraba detrás. Víctor Kugler, en ediciones antiguas nombrado como Krale, Juanes Klaimen, Kuflues. Miet Gies y Elizabeth, B.P. Bosquigl eran los únicos empleados que sabían del escondite y, junto con Han, el esposo de Gies, y Juanes Hendrik Bosquigl, el padre de B.P. Bosquigl, eran quienes ayudaban a los Frank a sobrevivir durante su confinamiento. Ellos eran el único contacto entre el exterior y los ocupantes de la casa y los mantenían informados de las noticias de la guerra y de los eventos políticos. Eran también los proveedores de todo lo necesario para la seguridad y supervivencia de la familia. El abastecimiento de comida resultaba cada vez más difícil a medida que el tiempo transcurría. Ana escribió sobre la dedicación y sobre los esfuerzos para levantarles el ánimo durante los momentos más peligrosos. Todos eran conscientes de que dar refugio a judíos se penaba en aquel momento con la muerte. Arresto y fallecimiento. Una vez fueron descubiertos en su escondite, Ana y su familia fueron capturados y llevados a distintos campos de concentración alemanes. El único superviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y, más tarde, al de Bergen-Belsen, donde murió de tifus alrededor de mediados de febrero de 1945. Unos dos meses antes de que el campo fuera liberado. En 1947, apenas dos años después de terminada la guerra, su padre publicó el diario bajo el título La Casa de Atrás, en neerlandés, Getacherys. Ana Frank, víctima judío-alemana del holocausto nazi, falleció en Bergen-Belsen en el año 1945 a la edad de 15 años.